Durante el homenaje a la fiesta del maíz que se realizará este año desde la Dirección Técnica de Cultura se tienen programados varios concursos. Atentos los interesados a los requisitos de inscripción. Vitrinas, fachadas, escaleras y musicales serán las opciones a las cuales los onzoneños se podrán inscribir. Los premios serán hasta de 4 millones de pesos. Es el concurso de buses escaleras. Este concurso pretende resaltar este patrimonio nacional del cual contamos muchísimo en el municipio. Tenemos una gran variedad de escaleras que tienen unos gráficos, unas pinturas que son muy alusivas a nuestra tradición. Para este concurso vamos a tener dos premios. Un primer puesto con 4 millones de pesos y un segundo puesto de 3 millones de pesos. Lo que vamos a premiar como les estaba diciendo es que conserven esa tradicionalidad de las escaleras con su estructura de madera, con los gráficos, las pinturas. Pero también pueden decorarlas con elementos que se utilizan normalmente o que cargan normalmente en ellas desde las veredas. Entonces podemos tener como todo lo que son los cultivos a los que tienen en cada vereda, lo que ellos transportan hacia acá o hacia otras regiones. Entonces pueden tener música tradicional en vivo o pueden tenerla en el radiecito de la escalera. También que la comunidad de las veredas si quieren acompañar también este desfile estén dentro de la escalera o sus familiares o las personas cercanas. Para el concurso de escaleras el límite de inscripción es el próximo 10 de agosto y para mayor información se pueden comunicar a la línea telefónica 310-370-4232. Está realizando el concurso de vitrinas y fachadas. Sí se dividió en dos vitrinas en la cual pueden tener muchos elementos alusivos a la fiesta del maíz. Eso es lo más importante, que todo tenga que ver con las tradicionales fiestas del maíz, elementos muy, muy típicos de la región. Pero también hay fachadas que han participado. Entonces lo que hicimos dividir en dos, vamos a tener un primer puesto para vitrinas y un primer puesto para fachadas. Entonces ahí pueden participar todas las personas del municipio con sus balcones, sus ventanas, su puerta. Igualmente vamos a tener la inscripción abierta hasta el 10 de agosto. Ese día se van a recibir las últimas inscripciones. Para este se pueden inscribir en el número de teléfono 311-636-3341. 311-636-3341. O también acá en la Casa Museo de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango. Para los ganadores del concurso habrá un premio de millón y medio de pesos para los primeros puestos de cada categoría. Finalmente está el concurso para solistas e intérpretes de música popular. Este evento surge con la necesidad de brindar un espacio para todos aquellos intérpretes de géneros populares o géneros de despecho en nuestro municipio. Bien sabemos que abundan talentos en estas líneas artísticas. Por esa misma razón abrimos el concurso en su primera versión, el Rey de la Música Popular. ¿Quiénes pueden participar? Son zoneños residentes en nuestro municipio. ¿Cuáles son las condiciones? Deben preparar tres canciones. De esas tres canciones se presentan dos en una primera ronda. Y quienes clasifiquen a la final van a interpretar la tercera canción. Aparte de esto es importante tener que deben presentarse con pista y pueden tener el acompañamiento de un corista. Donde pueden obtener mayor información para enviarles todos los lineamientos y diferentes requisitos. Al número de WhatsApp 318-355-8189. Además enviar un video en formato acústico donde los jurados ya posteriormente van a estar evaluando y asignarán los clasificados al evento final. Que se realizará en el marco del homenaje a la tradicional fiesta del maíz el día domingo 14. El primer lugar se va a llevar una cuantía de dos millones de pesos y el segundo lugar un millón de pesos.